A pesar de que las autoridades han implementado mecanismos para que los árboles de Navidad sean sometidos a procesos de reciclaje para hacer composta y con esto evitar focos de contaminación en las calles de la ciudad, todavía hay algunos ciudadanos inconscientes que insisten en dejar sus árboles secos a mitad de la calle. Por ejemplo, este que quiso despistar al enemigo haciendo creer que se trataba de un árbol para siembra, o este otro que de plano lo botó afuera de su casa, o este que permanece en una jardinera en espera de que alguien se lo lleve. Los encontraremos de varios tipos, como el tímido que se esconde detrás del registro telefónico, el de cambio de personalidad que por momentos se cree una bolsa de basura, o el del montón que hacen bolita a bolita, o este que de plano lo tiraron con todo y esferas. Lo cierto es que dejar estos árboles tirados en la calle implica además de un problema de contaminación, un riesgo latente de que sean vandalizados y les prendan fuego. Tener una ciudad limpia es responsabilidad de todos, pero en tiempos de pandemia esto cobra mayor relevancia. Con información de Ramsés Barona, a quien corresponda.